Viajar al extranjero por trabajo, estudios o turismo es una experiencia muy enriquecedora, pero en algunos casos puede convertirse en una pesadilla. Por eso, si deseas viajar al extranjero, infórmate y viaja seguro. La Mesa de Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria, Perú Contigo, te recomienda. Antes del viaje, infórmate adecuadamente sobre las condiciones sociales, políticas y económicas del país al que deseas visitar. Recuerda también que cada país tiene sus propias reglas para el ingreso y permanencia de extranjeros. Conócelos consultando las páginas web oficiales. Asegúrate de tener todos tus documentos de viaje con una vigencia de al menos 6 meses. No intentes usar documentos falsos o de otra persona. Si los detectan, serás privado de tu libertad. Recuerda que los menores de edad deben contar con una autorización notarial de viaje, salvo que se encuentren con ambos padres. Realiza tus trámites de manera personal y en lugares legalmente establecidos para ello. Evita recurrir a tramitadores, pues podrían ser estafadores o involucrarte en actos delictivos. Desconfía de las ofertas de trabajo demasiado atractivas y de las personas que te pueden ofrecer contactos para un trabajo bien pagado. La trata de personas es una realidad y tú podrías ser víctima de este delito. Nunca aceptes llevar un paquete o una maleta para alguien que no conoces bien. El tráfico de drogas es penado hasta con la muerte en algunos países. Cuando llegues al país de destino. En el extranjero tienes derechos y obligaciones. Desconocer las leyes de un país no te libera de la obligación de respetarlas. Cumple las leyes para no ser expulsado o incurrir en delito. Puedes recurrir al consulado peruano para informarte. Ser un migrante irregular te pone en una situación vulnerable. Respeta los permisos de entrada y permanencia que te han otorgado. Y si deseas trabajar en el extranjero, ten en cuenta que una visa de turista no te permite hacerlo. Cuida tu pasaporte y documentos personales. No se los entregues a nadie, tampoco a tu empleador. Asegúrate de conocer la dirección y el número telefónico del consulado peruano más cercano. Recuerda que tu consulado te protege y asiste. En caso de ser necesario, llama al teléfono de emergencia disponible las 24 horas y los 7 días de la semana. Registrarte en el consulado peruano nos permitirá ayudarte y servirte mejor. No olvides que en los consulados peruanos también podrás realizar inscripciones en el registro civil, trámites notariales y obtener tu DNI y pasaporte. Los países se reservan el derecho de permitir el ingreso de extranjeros, inclusive de aquellos que tienen visa. Si te detienen en frontera, estando dentro del territorio, o si tuvieras alguna dificultad con las autoridades locales, tienes derecho a solicitar que te contacten con tu consulado. ¡Exígelo! La Mesa de Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria, Perú Contigo, quiere que tú y tu familia viajen de manera informada y segura. Para más información, visita nuestra página web.